Mi vida sin tu amor señor sería un sufrimiento Pero estoy contento porque a ti te tengo Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por tu amor Y porque estás conmigo donde quiera que yo voy Y tu presencia me acompaña, nunca me deja solo Eres mi refugio, Dios todopoderoso Tú eres Dios sobrenatural, mi escudo, mi refugio El que me da la autoridad para declarar Que eres tan real Dios es real, no lo puedo negar Él me ama y me cuida cada día al caminar Dios es real, yo lo puedo mirar En las cosas que él hace y en su forma de actuar Eres Dios sobrenatural Y te quiero mostrar a la humanidad Que eres Dios sobrenatural Y te quiero mostrar a la humanidad Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por tu amor Y porque estás conmigo donde quiera que yo voy Y tu presencia me acompaña, nunca me deja solo Eres mi refugio, Dios todopoderoso Tú eres Dios sobrenatural Mi escudo, mi refugio El que me da la autoridad para declarar Que eres tan real Dios es real, no lo puedo negar Él me ama y me cuida cada día al caminar Dios es real, yo lo puedo mirar En las cosas que él hace y en su forma de actuar Y no me cansaré de hablar de ti Que tú eres mi vida, mi razón de vivir Y que lo sepa todo el mundo Que tú me haces tan feliz Mi vida sin tu amor, señor, sería sufrimiento Pero estoy contento Porque a ti te tengo Te doy gracias por mi vida, te doy gracias por tu amor Y porque estás conmigo donde quiera que yo voy Y tu presencia me acompaña, nunca me deja solo Eres mi refugio, Dios todopoderoso Tú eres Dios sobrenatural Mi escudo, mi refugio El que me da la autoridad para declarar Que eres tan real Dios es real No lo puedo negar Él me ama y me cuida Cada día al caminar Y no me cansaré de hablar de ti Que tú eres mi vida, mi razón de vivir Y que lo sepa todo el mundo Que tú me haces tan feliz Mi vida sin tu amor, señor, sería sufrimiento Pero estoy contento Porque a ti te tengo Solamente a ti Ajá Tú estás conmigo Tú estás conmigo El conquistador, yo nao El conquistador, yo nao Yo, yo, yo Ya, yo No, yo Yo di Ahí Yo